Al menos 16 personas debieron ser hospitalizadas con heridas de diferente consideración este sábado por la tarde luego de que una tapia que formaba parte de una de las tribunas en la cancha del Club Mitre cayera aplastando a los simpatizantes del Club Güemes. El presidente de la institución gaucha, Oscar Céspedes, adelantó a Canal 7 que el club realizará el lunes por la mañana una presentación formal ante la Liga Santegueña de Fútbol y además una denuncia ante la justicia ordinaria. Ya casi terminando el encuentro que hemos tenido con Mitre, la policía apuraba la parcialidad de Güemes y en ese forcejeo se ha producido el derrumbe de una tapia lateral que tiene Mitre y que ha producido que tengamos varios heridos de esta situación que están en el hospital regional en este momento siendo curado y atendido. Nosotros estamos viniendo de ahí, hemos venido también al neumológico porque teníamos la información de hinchas que ahí se estaban haciendo algunas curaciones. Lo que estamos haciendo ahora es recabar toda la información de la cantidad. Hasta el momento que nosotros hemos estado en el hospital había 16, algunos con doble fractura, algunos con perdigones en las piernas porque también la policía también ha empezado a tirar tiros, vales de goma y bueno, se ha producido este triste realidad en Güemes. Quiero aprovechar este medio para darle tranquilidad a la familia y que hemos estado reunidos recién con varios familiares de que el club va a hacer las presentaciones que tenga que hacer y todo el trámite administrativo no solamente en el seguro sino seguramente ya hemos estado con abogados del club charlando para hacer una presentación el lunes porque realmente alguien le tiene que reconocer los gastos de esta gente y muchas de estas personas no van a trabajar durante varios días. El hecho de que se haya caído esta tapia, el forcejeo, ¿ustedes van a presentar las denuncias correspondientes ante la justicia ordinaria y ante la Liga Santillín de Fútbol? Ante los dos organismos, ante la Liga Santillín, por eso estamos recabando información, tenemos video, tenemos fotos, fotografía, tenemos... Están, ya hemos armado una comisión ahí que está recetando y informando a su vez a todos los hinchas de esta situación. Seguramente el lunes ya vamos a tener una respuesta permonarizada de esta situación. Pero bueno, ahora vamos a tratar de salvar, estamos acercando medicamentos, estamos acompañándolo a estos hinchas a que salgan de esta difícil situación.